Roja es la piel y roja la tierra Roja la sangre como la bandera Roja la madre, madre que es la tierra Y cuando pare siempre está con ella La lluvia, el alimento del cielo El bicho bueno de Dios El hombre que la insegna La tierra La mujer que está pariendo La mujer que está viviendo La lluvia que está cayendo El bicho bueno de Dios El alimento del cielo La tierra que está pariendo La tierra Socio que está cantando Si los capitanos formaran mi primo Algunos chamanes cobraban tráfico Si los capitanos formaran mi primo Algunos chamanes cobraban tráfico La cabellera rubia No sirven nuestra raza Y sucia mi amor Y sucia mi amor Y sucia mi amor Y sucia mi amor No sirven sucia mi amor Si los capitanos formaran mi primo Algunos se amanecobraban castigo, si los caritanos formaran mi tribu, algunos se amanecobraban castigo. Y va de la pal, no fumaré con hombre blanco mientras cante, otra universal declaración de los derechos que quebrante. Y va de la pal, no fumaré con hombre blanco mientras viva, con el rostro válido y la sangre en su bandera protegida. Y va de la paz, el de la mar y el hombre blanco con la mar, parece que no querés nada. No querés tú, tú lo malo, ni adoraré como su gloria, mi señora adorará. Y va de la paz, no fumaré con pueblo que a pueblo asesina. Y va de la paz, apagaré solidaridad con Valentina. Y va de la paz, no fumaré con hombre blanco mientras que, yo sea un vicio americano. Y en tanto que no puedo ver, la tierra que no prenderé, será la de los capitanos. Una tierra que nadie conoce, un hogar que no tiene barco, una plaza llenita de gente, un bombero que mira pa' arriba, una calle de mil no me siento, una pipa de guiva la pepa, una sal que te arruga la frente, un cañón que no tira una bomba, una luna que sale de lado, una rola que no es piponera, una copla que nadie termina, un bombero que mira pa' abajo y una mar que borca la tonera, una pepa de guiva la pipa, una torre de mil no me corre, una gente que llena la plaza y un hogar que no tiene mares, un bombero cantando una copla, una copla que nadie termina, unos mares que cruza cualquiera, un bombero que mira pa' abajo, un bombero que mira pa' arriba, una mar que borca la tonera, una pepa de guiva la pipa, de guiva la pepa, una torre de mil no me corre, una gente que llena la plaza y un hogar que no tiene mares, un bombero cantando una copla, una copla que nunca adivina, que todos conocen, que nadie termina, un bombero cantando una copla, 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 Me arranco la cabellera Y a los fuerzos con fe y mar Ya vengan con solana, con caqueta Y a los que por un sueldo Y para todos ir contra mi pueblo Y al gobernante cabrón Que me permite que se silla Pa' vivir de calque y sacarte yo Y a los que en un tribunal Condenan al que vende los que fuman No suplica de la paz Y arranco la cabellera Y arranco la cabellera Y a los que viven de su tierra Sin que le tire ni le vuela Y los dos de golpe del precio No vean nunca de tirar Más tierra encima de su tierra Y de sus hijos de verdad Y a los que viven de su tierra Sin que le tire ni le vuela Y dándose golpe del precio No dejan nunca de tirar Pa' tierra encima de su tierra Y de sus hijos de verdad 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 Y de sus hijos de verdad